Con el título, Sí a la educación sexual, las comisiones episcopales de educación católica y de apostolado de los laicos y la pastoral familiar de la Conferencia Episcopal Argentina se refirieron en un comunicado al polémico tema. El comunicado comienza recordando el reciente debate que mostró que el aborto no constituye ninguna solución, sino que es un drama humano, personal y social, destacando la importancia de comenzar por la educación sexual que integre todas las dimensiones de la persona. Dicha educación, advirtieron, no debe limitarse a saber qué hay que hacer para que una joven no quede embarazada o a conocer el cuerpo de varones y mujeres como quien meramente conoce el funcionamiento de un dispositivo, sino que esa educación debe ser integral. Su espiritualidad, sus valores, sus emociones, sus pensamientos, su contexto social, económico, familiar y obviamente su cuerpo y su salud, afirma el documento. Debe ser una educación para el amor que incluya la sexualidad, pero que no se circunscriba solo a ella, se destaca en el mismo. Las diferentes comisiones de la CEA que abordaron la problemática consideran que una educación así es, además, un camino excelente para prevenir el aborto, la iniciación sexual precoz, las enfermedades de transmisión sexual, la violencia y hasta el abuso sexual. La escuela pública en general y la católica en particular pueden apoyar la insustituible tarea y derecho que tienen los padres a la educación sexual de sus hijos e hijas, pero con elementos teóricos, científicos y pedagógicos. Debe ser un mensaje coherente, alineado, complementario, respecto de aquel que reciben en el hogar, subrayaron los religiosos. Reclamamos el derecho a educar a nuestros niños, niñas y jóvenes de acuerdo al propio ideario y convicciones éticas y religiosas, ratificó el cónclave de religiosos y laicos, confiando en que un diálogo verdadero y democrático nos llevará a incrementar el encuentro y la amistad social. ¡Gracias!